Vamos a ver cómo debemos trabajar con el conflicto. Hay algo interesantísimo en esto que es que muchas veces creemos que el conflicto es algo malo. Y que debemos tratar de evitar el conflicto. Vamos a ver cómo el conflicto te puede solucionar muchos problemas. Cómo, conociendo más el conflicto y cómo podés trabajar, cómo podés orientarte, te va a ayudar a obtener mejores relaciones. Que en realidad es lo que uno quiere. Si yo tengo una mejor relación con vos, yo realmente puedo obtener una mejor negociación. Puedo persuadirte mejor, puedo influirte mejor. Que eso es lo que tratamos de hacer. No manipular, no estoy hablando de manipular, estoy influir en el buen sentido de la palabra para que veas lo que yo veo y trabajemos juntos para algo en común. Entonces, por eso es muy importante ver cómo actuar con calma con el conflicto. ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué no analizamos? Y hay algo que lo hablaba hoy con el curso nuestro de negociación de los martes. Y hablábamos del mindset. ¿Cuál es el mindset que vos tenés? Y hay cinco mindsets que son importantísimos. Que debemos descubrir, debemos conocer. A ver, déjame que te muestre uno de los primeros. Que justamente es porque sabemos que estamos teniendo un conflicto. Y cómo vamos a actuar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos cinco puntos para poder afrontar eso? Y para poder, fundamentalmente, el secreto está no en generar conflictos. Tratemos de evitar conflictos. Pero si nosotros vemos que hay un conflicto y nosotros no lo evitamos o lo evitamos de una forma errónea, lo que te va a pasar es que vas a generar, de ese pequeño problema se va a generar un conflicto, vas a generar resentimiento, vas a generar un problema mayor. Entonces, cualquier problema, lo que nos conviene es que a los problemas los trabajemos. Vamos a ver ahora, te voy a mostrar cómo pensar en ellos para que el problema se quede en problema y se quede chico. Uno de los principales ejemplos que podemos ver de esto es, ¿ustedes se acuerdan, Piqué? Todos conocemos a Piqué y lo que hizo. ¿Ustedes se acuerdan que en el primer video de Piqué, nosotros hablábamos de que, Piqué, vos tenés que salir a pedir disculpas. Tenés que pedir, tenés que ser sinceros con la gente. ¿Por qué? Porque Piqué tenía un pequeño problema. Tenía un pequeño problema que es una separación con Shakira. Ese fue un problema, pero fue una separación donde él le fue infiel y eso cayó muy mal a todos, fundamentalmente, que se lo vea con una chica más joven, que se lo vea. Hubo un montón de pequeños indicios que a todo el mundo le cayó mal. Y bueno, ¿cuál fue el gran error de él? El gran error de él fue no pedir disculpas en ese momento, no afrontar ese conflicto. El conflicto hubiese sido que él tiene, como una persona pública, explicar, pedir disculpas abiertamente de que él comete un error y que él se siente mal por la familia. Pero bueno, por X razón, con Shakira, no estamos enamorados. Lo que tenga que decir, pero que lo explique, afronte el problema cuando el problema es chico. Entonces, ahí es mucho más manejable. No pasa un conflicto. ¿Qué pasó? Él se quedó callado y mantuvo qué? Mantuvo su posición. Mantuvo una posición egocéntrica, bragueta libre, que no le interesa nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los youtubers, los influencers que estaban en el programa de él, se le fueron en contra. Y muchos se sublevaron. Muchos dijeron, che, bueno, que sos un tirano acá, que sos un tirano. Y él dice, yo soy el presidente. Yo soy el presidente que toma razón. Y la palabra del presidente es la que va. O sea, les hizo quedar mal. Después, en un restaurante, ustedes lo vieron, en un restaurante. El restaurante le dijo, andate de acá, no me interesa servirte. Entonces, imagínate, es un pequeño problema. Él generó un conflicto. ¿Por qué? Porque no lo afrontó. ¿Él qué hizo? Él le echó la culpa a Shakira, le echó la culpa a todos porque él es superior. Entonces, en vez de darse cuenta, ¿cómo lo hacen miles de personas? ¿No? Lo que los tenemos acá. Tienes miles de personas, ¿qué es lo que hacen? Una persona pública, ¿qué es lo que hace? Enseguida, va y dice, gente, perdóname, discúlpenme, tuve una infidelidad. Y bueno, por eso salgo de mi posición, por eso pido disculpas públicas. Entonces, eso es afrontar el conflicto. Afrontarlo cuando el conflicto es algo chico, es un problemita. Antes de que se haga tan grande. Cuando se hace grande, es mucho más difícil. Mucho más difícil. Ahora tiene bragueta libre. Le dicen, tiene sobrenombre. Tiene el tipo, ¿por qué? Porque estuvo en contra de lo que es los valores de la sociedad. Entonces, si te enfrentas con algo, si vos ves que tenés un problema, encáralo de una. No dejes que un pequeño problema se convierta en un gran conflicto porque no tenés los cojones, no te das cuenta de que tenés que enfrentarlo. No escondas esos problemas que se convierten en grandes conflictos. No los escondas porque te salen 10 veces más caros. 10 veces. El problema se hizo demasiado grande. Entonces, ahora él lo está pagando. Y mucha gente está totalmente descontento de pique. ¿Por qué? Porque se le burló de la madre. Todos tenemos una madre. Se burló de las madres porque, ah, bueno, estoy saliendo con Shakira porque tiene dinero. Tuve dos hijos. Pero ahora, ¿qué hago yo? Ahora me voy con una más joven de 10 años más jóvenes y se cree muy canchero y sale. Y, bueno, eso lo paga porque todos tenemos una madre que sabemos que está mal no poder respetar. La mentalidad narcisista, la comunidad cada vez lo está apuntando más y cada vez se dan cuenta más. Entonces, acuérdate, siempre todos podemos tener un problema. No dejes. Y te voy a mostrar acá cuál es el mindset para que no dejes que ese problema se convierta en un conflicto. En un conflicto que tenés que ahora, el otro día, ¿qué pasó? Está sacando el auto, está moviendo el auto y se le cruzó un periodista y casi lo atropella. Y todo un despelote. Todo, mirá, está atropellando periodistas. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía un problema. No se hizo cargo. Hacete cargo de tus problemas. Te voy a mostrar cuatro formas de cómo puedes compartir el problema con otra gente para que la otra gente entienda y que sea algo hablado en vez de dejarlo que llegue a un conflicto. Es increíble que haya gente que se crea que se puede ir en contra de los valores de toda una sociedad. La familia, la madre, el ser honrado, el tener una palabra que honra. Vos te das cuenta, hasta los influencers se le fueron en contra. Entonces, ahí te das cuenta como, no te olvides nunca, a un pequeño problema, atacalo antes que se hagan conflictos. Y eso es lo que quiero ver, que lo veamos, porque hay gente por ahí que tiene, ¿no es cierto?, que deja que el conflicto ocurra. Tenemos que dejar que ese conflicto ocurra. Te voy a mostrar cómo, cómo vamos a hacer eso. Lo que voy a hacer es tratar de que, ¿no es cierto?, va a ocurrir y no le puedo tener miedo al conflicto. ¿Y cómo es esto? Y bueno, es claro, es un problema en este momento. Y si yo no tengo miedo a ese problema, si yo no sé manejarlo, ese problema, se va a hacer mucho más grande. Lo mejor es dejar que ocurra ese problema, dejar que ocurra. Si vos te estás dando cuenta, si lo ves, la realidad está, hacete vulnerable, mostrate vulnerable. Explicáos qué es lo que pasó. Debes tener una parte de razón. No hay nunca algo que, 100%, porque fundamentalmente en una pareja, no hay nunca algo que una sola persona pueda tener la razón. Una pareja, como le pasó a él. Entonces vemos cómo la importancia de saber afrontar un conflicto, ¿no? Evitar el conflicto y tratar de ocultarlo te puede salir mucho más caro. Le costó, ¿cuántos fueron? 300 millones de dólares el contrato con la, con, con esta, con esta empresa de tenis. 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque no, no quiso reconocer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces acorde siempre de que tenemos que dejar que el conflicto ocurra. Ahora, si está en tu poder, si está en tu poder llevarlo, tráelo a la mesa. Tráelo. Investiga cómo lo puedes hacer. ¿No? Hay formas que se puede, que uno lo puede hacer, pero hay que traerlo, hay que, hay que, hay que por lo menos tener la posibilidad de que se discuta eso y que lo analicemos. El segundo punto, el segundo mindset que tenemos que tener en cuenta, no puedes cambiar a nadie. Y ahí lo vemos. ¿Cuál fue el principal error? Él se creyó que él puede cambiar a todo el mundo. Él se creyó que él puede cambiar las ideas de Messi cuando fue y le dijo, bueno, Messi, si no tenemos plata para pagarte acá en el Barcelona, andate. Se lo dijo a Messi. Don Huda es el señor Pique, bragueta libre. Entonces, si nadie puede cambiar a nadie, es, es el peor negocio en el que te puedes meter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, tenemos que ver que, tenemos que trabajar, tenemos que ver, tenemos que pensar en forma distinta porque yo no puedo estar tratando de cambiar. Puedo persuadirte, puedo influenciarte, pero yo no te puedo obligar a que hagas algo. No, no. Es más, lo vimos el otro día cuando Pique agarra y abiertamente le dice a todo el mundo, le dice, bueno, porque yo soy el presidente de la liga esa, qué sé yo, cómo se llama la liga esa. No la ven ni la tía de él, pero bueno, en fin, esa liga que se creen con todos los influencers, este, y dice, bueno, porque yo soy el presidente y va lo que dice el presidente. Ese, hay una, en, 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 en management, hay, hay algo que, hay gente que tiene poder porque se lo han dado y hay gente que tiene poder porque es líder. entonces vos te das cuenta ahí por lo único que él tiene poder es porque se lo han dado porque tenía dinero pero los mismos influencers se le están yendo no ven el liderazgo. No te olvides que cuando la gente que está alrededor tuya no vea que sos líder se te va a ir, la vas a ver irse y vos decís, oh, bueno, pero ellos que, y bueno, ¿pero de quién es la culpa? La culpa está en que había un problema y ese problema no lo supiste ver, no lo supiste trabajar, no lo supiste afrontar, entonces ahora se va en contra tuyo, generaste vos, especialmente generaste un conflicto. Entonces, créeme, nunca trates de cambiar, no, no sirve hacer que, viste, que vas a cambiar todo el mundo. Este, tenés que ser persuasivo, prestar atención, utilizar empatía para comprender, para ver cómo está la otra persona y explicarle la libertad del otro y la libertad tuya. ¿Qué vas a creer vos que no vas a creer vos? Pero fundamentalmente ante un conflicto, ante un pequeño problema, afrontalo, afrontalo, no lo ocultes, afrontalo. No trates de cambiar a todo el mundo, sino explica cuál es tu perspectiva. Entonces, ahí empezamos a cambiar porque debemos cambiar, no se puede, no se puede ignorar eso. Fíjate lo que ha pasado por ignorar. Hasta un, hasta en un, en una, en un restaurante, en un restaurante lo echaron, le dijeron, no, no, voy, Clara, por favor. Vos te das cuenta cómo esta es toda la sociedad la que está en contra. aprendí algo ayer. Aprendí algo de un médico que me, que me dijo, un médico me dice, vos sabes que, eh, y esto me parece muy interesante y muy apropiado, dice, el médico me dice, yo aprendí de mi padre que como doctor yo puedo servir, pero no garantizar el éxito. Yo puedo decir, un médico que diga, yo puedo servir, pero no garantizar el éxito. O sea, porque, o sea, porque está mal, está mal, escúchame una cosa, sos médico. Como médico, ¿qué haces como médico? Tienes que salvar vidas. Dice, no, yo puedo ayudar, yo puedo recomendar a las personas, pero yo no puedo salvar la vida. El éxito va a depender de quién, de vos, del paciente, ¿o no? Entonces, nos damos cuenta acá como, eh, estamos todos en lo mismo. Yo puedo ayudarte a que vos veas mi perspectiva, a que veas lo que me está pasando a mí, pero yo no puedo cambiarte. Yo no puedo cambiarte. Yo tengo que entender esa parte. Yo tengo que entender lo que vaya a pasar. Lo que va a pasar, va a pasar. No, este, pero no puedo cambiar. No puedo garantizar tu éxito. Lo único que va a garantizar es que, yo me esforcé, yo te serví, yo te expliqué, yo te mostré eso. Entonces, trabajemos con eso. Pensemos el poder que tiene. Imagínate que un médico, un médico, y hay algún médico acá, porque uno comenta, vos como médico, ¿te sentís responsable de que el paciente viva? Vos podés hacer todo, pero no podés ir a tu casa a llorar porque se te murió un paciente. O sea, podés estar triste, pero no podés ir a llorar porque el paciente no está tomando la medicina. No podés ir a llorar a tu casa y generar, no es cierto, todo un caos en tu familia porque los pacientes no cumplen con lo que le decís. Porque hay muchos enfermos que son enfermos justamente porque no lo hacen. Y lo mismo es, no nos enfermemos, no tratemos de tener siempre la razón. Y acá es el tercer punto que quiero mostrarte que te va a ayudar muchísimo en esto. No juegues para ganar. No intentes tener siempre la razón. Hay gente que cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que vimos que hizo Piqué? Ah, yo tengo razón, Shakira. Él se creyó que iba a ganar. Él se creyó que tenía razón, que yo, bueno, ahora yo me cansé y yo quiero vivir con una chica 10 años más chica, pero quiero usar tus millones, pero ¿cómo es el tema, campeón? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo? A ver, explícanos porque nadie te sigue. ¿Entendés? O sea, es la verdad, es la verdad. ¿Por qué? Porque juegan únicamente para humillar al otro. Únicamente se creen que humillando al otro es la única forma de que ellos brillen. ¿Te lo has pensado eso? Coméntame, ¿has pensado? Cada vez que vos discutís con alguien, ¿lo humillás y te crees que porque lo humillás al otro vos vas a brillar? Interesante, tenemos que pensar en eso porque no es, si fuese así, el conflicto no sería necesario y es necesario. Hay muchas veces, lo mejor que hay y en algo que estábamos discutiendo hoy en el curso nuestro, en el curso de preparación, estábamos discutiendo que yo creo que el 99% de las veces tenemos que tratar de salvar, tenemos que tratar de no entrar en conflicto, el 99%, pero está ese 1% en el que vas a tener que afrontarlo, vas a tener que ir para adelante y mostrarte vulnerable y explicar cuál es el problema y explicar, mirá, tengo una diferencia con vos, Leti, tengo una diferencia con vos, tengo una diferencia con vos, Julián, no quisiera esto, Julián, a ver, fijate con esto, Luis del Valle, tenemos una diferencia, quisiera hablar con esto, quisiera ver esto, quisiera ver si podemos discutir este tema. Va a haber siempre un momento en que vamos a tener que hablarlo, pero está ahí en que, como dice, no juegues para ganar, no juegues para tener, lo que hay que hacer, tener que tener la grandeza de intentar seguir tus intereses. El método de Harvard nos habla muy claro, no te posiciones, no busques tus posiciones y no buscas tus intereses. Entonces, ¿cuál está? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos trabajar y cómo podemos influenciar en eso? El punto cuatro, fíjense, nunca asumas. ¿Cuántas veces, cuántas veces cometemos el gran error de asumir? ¿Cuántas veces nos damos cuenta y que no entendimos bien la información, no entendimos bien lo que está pasando, pero enseguida ¿qué asumimos? Asumimos que el otro está en contra mío, que el otro no quiere que yo haga esto. Una de las razones en negociación que se da muy seguido es que los dos pensamos que queremos discutir el precio, ¿no? Y si yo quiero el plazo, los dos pensamos que queremos discutir el plazo. Y si yo quiero las condiciones, si yo quiero la entrega, los dos pensamos que la entrega es el más probable. Una de las cosas que inmediatamente nos surge es asumir que el otro quiere lo que yo quiero. Entonces, ahí es donde las malinterpretaciones aparecen, se vienen y tenemos que trabajar, tenemos que obtener información y tenemos que genuinamente, te insisto, la mejor forma es mostrarte vulnerable, el problema es pequeño, tráelo a la mesa, habla, no asumas, no asumas, trabaja en estos puntos, te vas a dar cuenta cómo vamos a ir creciendo, cómo vamos a ir viendo que las cosas se van aclarando. La gente no te va a odiar si no lo sé, si le sé sincero, la gente no te va a odiar si se da cuenta que vos no sos un manipulador. Y eso fue el gran problema de Bragueta Libre, Bragueta Libre, Mr. Pique, se mostró un manipulador, todo el mundo lo vio, todo el mundo se rió. ¿Se acuerdan cuando mostraba el Casio? Qué papelón, imagínate que él se ve que muestre ahora cuando Casio salió y sacó una nota y no tenemos nada que ver, nadie, qué papelón creerse, no afrontó el conflicto y al no afrontar el conflicto hacemos de un problema, un pequeño problema y que lo podemos asumir. No te digo que no vaya a ser difícil manejarlo, pero es mucho más difícil cuando ese problema se hace grande y se hace un conflicto y ya hay muchos otros intereses. Lo hablábamos del gobernador acá de Nueva York, acá estamos a tres horas de acá, gobernador de Nueva York. lo vieron, encontraron el auto del gobernador con dos prostitutas, hicieron una investigación y él mandaba el auto oficial a que busque las prostitutas y entonces lo agarraron y por más que sea el gobernador salió toda la prensa, salió toda la luz. ¿Qué lo quiso él? Ah, ve esto, como dice, ah, no me jodan, ¿cómo hizo Piqué? ¿Cómo hizo Bragueta Libre? No, salió y pidió disculpas. La gente ¿qué hizo? La gente asombrada, está mal, está mal, ¿veiste? Y claro, está mal, la gente enojada, pero a la semana se olvidó, todos a la semana nos olvidamos cuando la persona es vulnerable, cuando la persona pide disculpas. ¿Qué tanto me puedo enojar si yo también cometo errores? ¿Pero qué pasa cuando la persona no pide disculpas? ¿Qué pasa cuando la persona es un arrogante? ¿Qué pasa cuando la persona se cree que se va a burlar de tus valores? ¿No es uno de tus valores tener una familia? ¿No es uno de tus valores respetar a tu padre, respetar a tu madre? ¿No es uno de tus valores respetar a tus hijos o a tus futuros hijos? Todos tenemos eso. ¿Y qué pasa cuando alguien los quiebra? ¿Cómo lo ves? Entonces, yo puedo quebrar eso, yo lo puedo quebrar y me puedo y me puedo mostrar a mí, le pido disculpas, pero si no pido disculpas, ¿qué es lo que hice? Exactamente lo que estamos viendo esta noche. Hice de un problema un conflicto y de un conflicto alimento a todo el mundo a que ellos me puedan juzgar. El problema está en que si vos te juzgás a vos mismo, vos pedís disculpas y vos te juzgás y vos decís yo lo hice mal, la gente dice bueno, está bien, si es verdad, le hiciste mal, le hiciste mal, una semana te puteen, salí en los diarios una semana, pero no te echan del restaurante, no te están persiguiendo, no te hacen canciones, no te, imagínate vos a Shakira haciendo una canción cuando el tipo pidió disculpas, diríamos bueno Shakira flaca cortalo un poquito porque ya te pidieron disculpas diríamos, pero no, aquí estamos 120, 160 millones de personas soportaron y le buscó y querían esa canción ¿por qué? porque el otro no supo pedir disculpas, entonces acordate que la gente que no sabe manejar el problema que es exactamente no saber manejar un conflicto, el conflicto hay que dejarlo que surja, hay que saberlo manejar, hay que saber trabajar ese, ese pequeño, o sea, que pequeño problema sabes que tenés que trabajarlo, tenés que saber asumir todos estos puntos que estamos dando ¿para qué? para que no genere algo que te autodestruya ¿y cuál es el punto número 5? siempre la verdad muchos hablamos muchas veces hablamos esto y muchas veces decimos che, para hacerte honesto para hacerte honesto yo te quiero decir yo mira, te voy a decir la verdad que anteriormente no te dije la verdad y tenemos esas muletillas que tenemos que trabajarlas tenemos que tenemos que ver de superarlas pero esto es mucho más mucho más a fondo cuando hay un problema si hay algo que no lo puedes decir no lo digas pero no inventes si hay algo que no puedes decir decir mira no hay algunas cosas que no me siento cómodo en este momento hablarlas voy a decirlo la gente te va a entender o no vos no me entendés y yo te digo en este momento yo no puedo decirte esto yo no te puedo comentar por qué pero lo que yo sí quiero decirte es cuáles fueron las razones de esto de esto de esto pero no me siento bien hay algunas cosas que no me siento bien hablarlas pero a medida que vayamos charlando yo creo que me voy a sentir mejor y creo que vamos a poder discutir ¿qué te parece? ¿te puedo decir eso? ¿cómo lo ves si yo te digo eso? porque a la gente no le molesta que uno diga una verdad parcial la gente le molesta que vos mientas que yo mientas y ahí está la gran diferencia que estamos buscando estoy buscando conectar con el ser humano y siempre decir la verdad hay alguna frase que dice que yo siempre digo la verdad porque no me quiero enredar en las mentiras que puedo haber dicho y eso tiene tanto tanto poder de que ¿para qué me voy a estar enredando en eso? si al final yo sé que me estoy arriesgando más entonces no nos arriesguemos en esto no te arriesguemos en el conflicto estos cinco puntos te van a ayudar siempre a salir adelante ¿cómo evitar este conflicto? ¿no? este primero de todo tenemos que identificarlo identificar el conflicto como estamos hablando ¿para qué? para poder abordarlo siempre tenemos que abordarlo tenemos que trabajar déjenme que les muestre algo que este es mi libro nunca temas negociar Michael Wheeler este es profesor de la Universidad de Harvard Harvard Business School es excelente es un libro excelente yo tengo que ver ¿no es cierto? como como todas las cosas se van integrando eso es lo que yo tengo que buscar todo es un desafío yo no no estoy diciendo que no sea un desafío pero tenemos que afrontarlo si queremos mejorar no hay nada más importante que eso en el libro nunca temas negociar vas a ver este gráfico que cómo cómo enfrentar un conflicto cómo enfrentar este problema primero siempre comprender buscar comprender una vez que uno comprende pero que uno comprende realmente busca planear con la otra persona planea por lo menos planea tus propuestas planea qué vas a pedir planea vos siempre y de ahí cerrá cerrá llévalo a un punto en que en que todos puedan terminar con eso nunca te quedes con un conflicto para siempre tenemos que este que estar siempre y buscar siempre poder terminar con eso ¿no? este no sirve de nada tener una charla tener una charla es comprender cuál es tu problema que esto o lo otro y que estemos planeando y yo no pueda ir un cierre el mejor cierre lo van a ver acá resultados obtener los resultados el el cómo los políticos y cómo todos tenemos que usar el no arreglo que el no arreglo es el juego de los miedos en vez de que el otro juegue con tus miedos yo creo que vos tenés que aprender a usar los miedos del otro para poder cerrar o por lo menos darte cuenta si vas a poder cerrar y de ahí escribí la victoria escribí la victoria de justamente de tu contraparte nunca escribas la victoria tuya no hace falta escribí la victoria de tu contraparte y explícásela explícale lo mucho que ha logrado ¿qué es lo que pasa si vos haces la inversa? pensalo si vos te pones a cantar victoria ¿qué es lo que va a pasar? te van a pedir más en la implementación va a ser un desastre en la implementación van a pedirte más te van a decir te van a estar resentidos entonces siempre bueno entonces cuando estamos en un conflicto tenemos este problema no queremos que llegue a un conflicto estamos en eso ¿qué tenés que preguntarte? yo estoy frente a frente con educador y me tengo que me tengo que hacer frente ¿no? tengo que hacer frente entonces este ¿qué tan bien conoces a esa persona? tenés que preguntarte eso ¿qué tan bien conoces a esa persona? y la segunda es ¿qué tan cerca están? ¿cómo están interactuando? ¿por qué? yo quiero saber ustedes vieron que está muy de moda el hablar de del lenguaje no verbal y mucha gente cree me toqué la nariz o estoy mintiendo o me toqué la oreja o estoy mintiendo bueno la verdad es que todo eso son mentiras son mentiras si yo me toco la nariz porque estoy nervioso entonces sí podés ver que yo estoy nervioso pero si yo siempre me toco la nariz no quiere decir nada quiere decir que si una persona se toca la nariz entonces tengo que tengo que ver qué tanto conozco a esta persona para empezar a estudiar para empezar a darme cuenta para estudiar para ver cuál es la verdad ¿no es cierto? y cuál es la proximidad de esa verdad y cómo nos vamos a acercar a un conflicto a dónde esté ese conflicto cómo cómo podemos estar interactuando para no ir a ese conflicto eso es lo que yo quiero ver y si yo si yo me doy cuenta bueno perfecto yo conozco a esta persona interactúa fíjate para qué para usar estos cinco estos cinco elementos que hablábamos no no ocultarlo sacarlo adelante al problema llevarlo 99% de los conflictos este pueden ser evitados porque los atacamos y trabajamos con ellos cuando son un problema entonces un problema y los compartimos nos mostramos trabajamos con eso este y fíjense acá la segunda es ese conflicto es probablemente que vuelva a surgir si que si yo no lo no voy no me hago cargo que lo está surgiendo continuamente del mismo problema piqué le surge le surge todos los días le surge un problema nuevo por piqué pero bueno este él lo buscó él se lo mereció y eso tenemos que darnos cuenta no no fue la sociedad fue él mismo el que generó eso bueno para todos los que están acá para todos los nuevos este un fuerte abrazo para todos los que nos siguen acá en el instituto de negociación queremos agradecerles quiero decirles mi nombre es Pablo Linzwein soy experto en negociación tengo acá el instituto de negociación en Pittsburgh el libro mío es nunca temas negociar lo pueden buscar en Amazon libro particular se está vendiendo muchísimo porque porque realmente tiene una filosofía y te ayuda no te dice tips te da te da un proceso el gran problema de la gente cuando va a una negociación es que quieren un tips cuál es el tip cuál es el pdf y no o necesitas un proceso el proceso da resultados focalizarme en los resultados me da ansiedad la ansiedad nunca y nunca te va a ayudar a negociar mejor negociar mejor es cuando uno sigue ¿qué uno sigue? uno sigue un proceso este estudié en la Universidad Católica de Córdoba como verán nací en Córdoba Argentina de ahí me fui a la escuela metropolitana de Manchester y después me vine acá a la Universidad de Harvard aquí en Boston cosas más importantes y más interesantes son los clientes con los que trabajamos estamos en más de 30 países ya hace 20 años y por eso lo importante de esto es que ustedes vean que lo que estamos hablando es algo que vale la pena escuchar algo que vale la pena vuelvan a ver desde el principio vuelvan a tomar nota estos cinco puntos estos cinco mindset fíjense cómo estratégicamente puedes evitar un montón de dolor de cabeza puedes evitar pérdidas multimillonarias como la podría haber evitado este Piqué ustedes vieron lo último de Piqué ahora la familia de Piqué quiere que se vaya de España porque no aguanta más imagínense lo fácil que hubiese sido para la familia de Piqué pedir disculpas a toda España pedir disculpas si el hijo estuvo mal qué sé yo que tiene la piedra el primero el primero que tiene la piedra la primera persona que nunca pecó ahí la posición de ellos hubiese sido mucho más fuerte hubiese sido mucho más resistente a cualquier tipo de ataque que lo tuvo y lo va a seguir teniendo o sea todos sabemos que lo va a seguir teniendo vamos a ver la pregunta tres que tengo que estar viendo qué me tengo que preguntar estás teniendo algún resentimiento hacia esa persona entonces eso me va a ayudar a mí a conocerme más a darme cuenta ¿no? porque si yo estoy con un resentimiento vos te das cuenta que bueno estás actuando este en esto y y qué es lo importante de esto pongamos sigamos con el ejemplo de Piqué es obviamente que Piqué tuvo un resentimiento obviamente que Piqué es una persona que lo han dicho todos los amigos de él en el Barcelona lo dicen Piqué todos los días viene con una idea nueva de negocio y y viste y todos le tienen miedo ¿no? yo no sé cuáles son las ideas porque obviamente no pero los amigos se reían él quería todo entonces él puede haber tenido un resentimiento para con Shakira que Shakira es una máquina de hacer dinero la colombiana esta es una persona extraordinaria puede haber tenido un resentimiento de que esta persona es realmente brillante este y y ha hecho y sigue haciendo ¿no? y tiene que haber tenido un resentimiento y ese resentimiento ¿pues crees que lo trabajó bien Piqué o lo trabajó mal? te das cuenta que lo trabajó mal porque a la luz del conflicto él no pudo sobrepasar ese resentimiento él no pudo ver una persona exitosa feliz este no le hace falta hacer bragueta libre no le hace falta ir y tener sexo con todo el mundo puede ser feliz con ella misma hay un reportaje que acaba de hacer Shakira donde ella dice es una otra etapa de mi vida donde me doy cuenta que yo soy suficiente dice hay una promesa en este mundo dice de que todos necesitamos a nuestra media naranja y la media naranja a mí me defraudó esa otra media parte y y ahora me doy cuenta que yo tengo que ser más fuerte tengo que ser una leona ¿para qué? para para ser fuerte con mis hijos yo me identifico muchísimo en eso cuando yo estuve mi divorcio acá en Estados Unidos y no tengo familia en Estados Unidos yo me vine acá por trabajo me casé pero toda mi familia está en Argentina fue un momento muy difícil este y me imagino lo difícil que ha sido para ella ¿no? con todo el poder que ella tenía con todo esto de estar atada a una familia tan tradicional en Barcelona entonces es un momento en que y hay otra gente que tiene ese resentimiento otra gente que te ataca por ese resentimiento ¿sí? es verdad muchas gracias Patricia no podemos corregir nuestros propios errores mucho menos podemos corregirlos fíjense qué poderoso lo que dice Patricia no podemos muchas veces no podemos corregir nuestros propios errores menos podemos corregirlos del otro ¿no? este es algo para realmente este pensarlo y trabajar porque tenemos que ver que el peor negocio en el que podemos meternos es tratar de cambiar al otro este y y es difícil hablar y trabajar con nuestros errores yo cometí muchos errores por eso nos divorciamos pero eh fundamentalmente este aprender de ellos aprender de ellos ustedes me han escuchado y lo y lo repito ahora eh estudié mucho negociación pero nunca entendí negociación y las emociones dentro de la negociación hasta que cuando estuve en mi divorcio ahí me di cuenta de las distintas cosas que pasan cuando las emociones son tus hijos yo no me quiero ni imaginar este las emociones de Shakira imagínense a ella sacando esa canción donde ella hablaba mal del padre o sea este le digo una cosa Shakira es una mujer pero como dicen en Argentina por lo menos tiene unos huevos increíbles y perdón la palabra pero tiene un coraje esa mujer que te digo una cosa que por algo es este tan brillante yo creo que esa mujer está este no un paso adelante está cinco pasos adelante de de todos nosotros como un denominador este porque te das cuenta este y para colmo este tuvo la suerte de de trabajar con una persona que es tan narcisista tan egocéntrico Bragueta Libre que Bragueta Libre no se dio cuenta de que la única forma de neutralizar una energía un un poder tan grande de Shakira fuera mostrarte vulnerable y dejar que la gente pero no él se quiso mostrar más poderoso y cuidado en negociación nunca pero nunca 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 se apaga fuego con fuego y si no fíjense lo que le está pasando al señor a nuestro señor nuestro amigo Bragueta Libre ¿no? cuarta pregunta ¿no? ¿qué haría la mejor la esa esa versión perfecta tuya si vos tenés esa versión perfecta esa 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 persona que que no se equivoque ¿qué haría? yo yo lo digo de distintas formas hay veces digo si yo le tengo que mostrar este email si yo le tengo que mostrar este video a mis hijos ¿yo qué quiero que mis hijos? yo creo que mis hijos están dicen sí papá tenés razón dicen papá das vergüenza yo creo que ahí está donde nosotros tenemos que darnos cuenta si tenemos que seguir adelante con ese problema con ese conflicto si voy a seguir empujando por una respuesta ¿no? si si el tiempo si vale eso si lo vas a hacer si sos valiente para hacerlo si yo veo que yo tengo pero digo no para si esto lo ven mis hijos yo me moriría de vergüenza entonces para no lo hagas esas son las preguntas que tenés que hacerte cuando te estás enfrentando a esto tenemos que hacerlo y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos esas cuatro preguntas tomaron nota si no véanla de nuevo tomen nota pregúntense esas preguntas son preguntas pre-conflicto son preguntas donde ya estoy trabajando ustedes imaginen si 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 Piqué se hubiese hecho estas preguntas si Piqué se podría haber dado cuenta que tiene un pequeño resentimiento porque esta mujer todo lo que toca es oro o se hace oro y él lo único que puede hacer es este llevarla a la casa que compró ella a esa otra este cualquier cosa como sea como sea este entonces veamos ¿no? exacto le tenía envidia era envidia fue fue algo de envidia entonces ¿cuál es tu versión? ¿cuál es tu versión? ¿cuál es tu tu mejor versión? ¿cómo cómo trabajas esa versión? todos tenemos conflicto los desafío cada uno de ustedes a que hoy vayan y vean con tu papá con tu mamá con tu hermano con tu novia con tu novio con tu señora con tu esposa esposo con quien estás estás en una distancia estás en un conflicto pero hoy es un pequeño problema que lo único que hace falta es que se hable y que se exprese es que me gustaría entender cómo ves esto me gustaría hablar de esto ¿te parece que yo no quiero generar ningún conflicto entre nosotros? pero ¿podríamos hablar de esto? ¿cuál es mi mejor versión para poder asumir para poder traer este tema a la mesa? algo que es muy bueno muchas veces mira este Roberto Cialdini Roberto Cialdini en el libro Influencia él lo habla muy bien él dice si yo estoy buscando que una persona tenga en mí tenga compasión si estoy buscando una persona tenga empatía comprenda ¿qué tengo que hacer? fíjense ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿qué dice Cialdini nos dice Roberto Cialdini búsquenlo hay videos acá en YouTube tenemos videos masterclass de Roberto Cialdini Robert Cialdini uno de los profesores más renombrados de la parte de persuasión y él dice si yo quiero que el otro tenga empatía conmigo decíselo che vos sos una persona muy empática y yo siempre te veo muy generosa con tu tiempo veo que me escuchas que me comprendes y te quiero hacer una pregunta ¿te acordás de este tema que no me animé y que esto que lo otro que a lo mejor por ahí si lo nombramos puede tener ¿te animás a que lo charlemos sin que te enojes conmigo? usé lo que dice Cialdini con lo que estamos hablando hoy acá de cómo llevo adelante un tema de estos todos lo podemos hacer generar una 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 comunicación amistosa pero conectar con la persona persuadir a la otra persona que persuadir a la otra persona a que él o ella conecte con vos y como dice Cialdini la mejor forma de hacerlo es darle de por hecho de que esta persona hace eso y eso es lo que va a hacer que la persona diga yo soy coherente con quien yo soy y te va a dar eso que estás buscando por lo menos va a ser más fácil que puedas hablar lo que lo que estamos tratando de hacer entonces que lo que tenemos que hacer veamos cómo llevo este problema cómo llevo este conflicto y qué advertencias podemos tomar para avanzar en esto no dejes que sea una bola de nieve cada problema cada cada incidente el problema no es el problema no es el problema el problema es la bola de nieve o no el problema no fue que 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 tenga una novia a quién le interesa dónde pone la bragueta Piqué a nadie le interesa él puede hacer lo que quiera a quién le interesa pero Piqué no es el papa Piqué no es Messi Piqué no 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 el flaco ni 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 nadie sabe en qué posición jugó sabemos que jugó al fútbol pero en qué posición juega quién sabe qué sé yo pero claro pero sí sabemos quién es Aguina y sí sabemos que el tipo rompió todas las barreras rompió todas las reglas fue lo más narcisista que te hace falta ser para que todo el mundo te odie para que todo el mundo quiera sacarte fotos este y ustedes saben hay algo interesante este en los 80 en los 90 la gente creía que que toda publicidad es buena entonces pasaron los 90 y toda publicidad es buena pero qué pasó a finales de los 90 vino el internet el internet empezó a ser más conocido en el 2000 era muy conocido y el internet fue creciendo muchísimo entonces ahora yo te digo vos crees que toda publicidad es buena publicidad porque eso mucha gente hasta Donald Trump surgió así Donald Trump una de las características de él fue que hacía confrontaciones generaba confrontaciones este ¿por qué? porque toda publicidad es publicidad pero estamos hablando de los 80 estamos hablando de los 90 en el 2000 eso es así en el 2010 2020 ya no juega tanto así entonces ahora gracias al internet la gente puede segmentar y te puede identificar exactamente y gracias a los keywords gracias a todo eso las palabras claves la gente se da cuenta enseguida si sos una farsa si sos un mentiroso si sos una persona que no se te puede respetar si sos un flor de vos sabes de qué entonces ahí es donde ahora por más que estés en las noticias estás te están escrachando entonces estar en las noticias ya no es como era antes antes un segundo hacía que la gente conozca tu nombre ahora ese segundo la gente conoce tu nombre y tiene un montón de link de cuánta gente está diciendo que tu nombre y lo idiota que sos antes la gente no podía opinar en los canales de televisión hoy en día no hay ningún lugar donde la gente no pueda opinar eso es lo que lleva el ranking entonces cuidado con eso cuidado y acá hay algo que quiero ver que quiero mostrarles el conflicto es fundamental en una buena gerencia evitar el conflicto exacto evitemos que el conflicto escale gracias Luis del Valle Luis del Valle es un brillante abogado es de la provincia de Buenos Aires y bueno y vos vos te das cuenta como los profesionales gente que está trabajando que necesitan este trabajar con el conflicto que es lo que ellos no quieren que escale porque tiene consecuencias lo que nos pasó con el virus con el con el coronavirus escaló China no lo manejó no lo mantuvo y escaló y muchos no nos dimos cuenta y fue creciendo mucha gente no se dio cuenta y creció 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 ¿por qué? porque la parte económica es más importante creíamos que era más importante creíamos que la socialización creíamos creíamos y claro si escala te escala no estoy esperando claro como abogado como abogado él dice si escala no estoy esperando porque los abogados ganan plata ganan plata que escala entonces ¿qué tenemos que hacer? fíjense conozcamos nos hicimos esas cuatro preguntas ¿no? y ahora yo te aconsejo que cada vez que vos estás en una negociación en una negociación que te está afrontando anota y reconoce lo que dijiste exactamente ¿cuáles fueron los eventos cronológicos? ¿en qué nos ayuda? en que muchas veces nos damos cuenta y empezamos a entender lo que realmente es cierto o lo que mi cabeza cree que es cierto hay un 50 y 50 de que yo creo que todo esto es cierto pero en realidad no es cierto en realidad esto y cuando pongo cronológicamente dije no porque Camila hizo esto porque porque Alicia habló y me dijo tal cosa Alicia dijo me atacó y después me di cuenta no para es mi ego lo que estoy diciendo es mi ego yo lo dije acá pero Alicia me lo dijo 10 horas antes yo me creo eso gracias Alicia hablar sin ego mi beneficio para mí mismo gracias entonces tenemos que trabajar en todo eso tenemos que darnos cuenta por eso anota no vayas no no trabajes un problema o un conflicto que puede llegar a ser un conflicto vos sabés que puede ser entonces problemita trabajalo pero no fíjate entiende lo que realmente pasó y sé sincero con vos mismo con vos misma la sinceridad esa va a valer ¿no? a menudo las personas se les pasa la mayor cantidad del tiempo en su posición no, no ¿qué es esto? no, no, no que yo creo que yo creo pero no vieron la cronología de los eventos como fueron pasando y lo peor de todo es que para retroceder no pasa como le pasó a Piqué si Piqué hubiese retrocedido hubiese pedido disculpas el evento y se quedó chico imagínate Piqué ¿es la primera persona que deja a la esposa y se va con una chica más joven? no ¿es la única persona que deja a la esposa y se va con una chica más joven? no ¿va a haber alguna otra persona que deja a la esposa? sí ¿en qué es lo que hizo mal? que es arrogante que es narcisista que no supo manejar el conflicto que no supo manejar que no supo trabajar ¿cómo hay que trabajar estos eventos? para que no te peguen a vos para que no te golpen y para que lo madures porque si nosotros maduramos estos temas con la sociedad con nuestra gente uno siempre obtiene un mejor resultado usemos la otra perspectiva veamos la otra gracia Leti usamos eso trabajemos en eso no es tan difícil es más fácil de lo que pensamos ¿ustedes saben por qué creemos que es muy difícil? la gente que cree que es muy difícil el ejemplo de Piqué ¿por qué Piqué no lo hizo? ¿por qué no pidió disculpas? porque él se cree más grandioso de lo que realmente es él se cree que todo el mundo va a estar pensando en él no cada uno ¿alguno de ustedes no tiene problemas? ¿alguno de ustedes problema free? free of problem? o sea que trabajan en la vida no tienen ningún problema nadie los molesta nadie les dice eso no tienen cuentas que pagas ¿alguno de ustedes? entonces imagínate él se creyó que él el epicentro está el sol y está él está Dios y está él no no es así reconozcamos que la gente le calienta tres cominos quienes somos cada uno de nosotros tiene sus problemas propios y eso es lo que cada uno de nosotros trabaja entonces reconozcamos veamos en eso no demos cuenta que se la creyó demasiado y y eso es una advertencia que tenemos que hacer tengo tengo que analizar no dejemos que eso no nos creamos tan grandes tan grandes tan grandiosos que nos ciega que no nos no nos permite ver lo que realmente está viendo la otra gente y eso es una advertencia fíjense que buena que está la advertencia que le daría a los mayores conflictos son comunicarse en una forma que no sea agresiva no sea no se olviden comuniquémonos en una forma que no sea agresiva las formas agresivas son las que más nos van a atraer problemas por favor acá suscribanse estamos acá en el canal de youtube si estás en facebook vení al canal de youtube en el canal de youtube tenés más de 1700 vídeos y toda la información que le estamos dando es una información que es muy útil información que queremos que ustedes la sepan una de las tareas nuestras acá en el instituto de negociación es poder ayudar a la mayor cantidad de gente a que no tenga que estar trabajando viviendo sin saber cómo manejar un conflicto un problema tomando una decisión persuadiendo negociando todos estamos negociando más de 17 30 veces al día por eso te invito a que veas los vídeos te invito a que escribas que nos comentes que nos pongas y comentanos qué es lo que más te gustó de esto has visto los 5 5 mindset que tenemos que tener para afrontar eso cómo podemos descubrir vimos cuáles son las preguntas que te tienes que hacer y vimos cuáles son esas advertencias para no dejar que el ego que tus emociones erróneamente controlen tus respuestas lo que más eso